¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Vamos un poco de onda! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Hey! 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 Allá atrás también, ¿eh? Y los que están en la cantina pueden dejar de beber un ratito y hacer... ¡Hey! 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 ¡Vamos gente! ¡Hey! 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 Un canto en la arena, un canto de sirena, para nunca, jamás. Las estrellas se conjugan, mi alma va desnuda, para verte un día más. Miro la luna cuando caí, al ver tu rostro un mensaje, para verte un día más. Y si me miras cuando río, siento un escalofrío, para verte un día más. Y es por ti que camino esperando el día, y es por ti que encuentro cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes la oportunidad de sentir el fuego, que me quema cuando tú no estás. Tienes la oportunidad de sentir el fuego, que te sé que ya no estás. ¿Cómo dice gente? Para verte un día más, para verte un día más, para verte un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!